La Virgen se está peinando Entre cocina y cocina Los cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben los precios en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los precios en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los precios en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las precios en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos La Virgen está alabando La Virgen está alabando Pero mira como beben los precios en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los precios en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando La Virgen está alabando La Virgen está alabando Elro邊 está alabando Se le picaron las manos